Mejor canción original Fight For You de Judas y el Mesías Negro Hear My Voice de El Juicio de los Siete de Chicago E.O.C. de La Vida Ante Sí Speak Now de Una Noche en Miami y Tigres y Tweet de Estados Unidos contra Billie Holiday Gracias por ver el video